En otro orden, peatón de 50 años resulta lesionado al ser arrollado por una moto esta mañana en una calle de Linda Vista. José Abraham Sánchez nos amplía. Sus años de servicio como ex permanente del ejército de Nicaragua en los años 80 dejó con limitaciones físicas y psicológicas a Herminio José Flore Castillo de 60 años, de oficio electricista quien intentó cruzar la vía imprudentemente pero terminó atropellado por el motociclista Marvin Peralta. Bueno, un paciente de verdad, aproximadamente a la tercera edad fue accidentado por una moto lo que presenta un trauma en aquel articulación del hombro derecho aparentemente un trauma también en la clavícula, más excluyaciones de esas partes del cuerpo lo vamos a trasladar al línifo seca para que sea valorado por médicos de turno. Lo hizo el electricista profesional, él venía al ser humano y se iba cruzando y lo impactó la motocicleta que retiraba el ejército. ¿Le parecía que era uno que la había? No, lo que pasa es que quedó bastante afectado. Él vive en la policía, tres cuadras de la mano derecha. Porque él iba pasando y el muchacho estaba pitando y él iba pasando. Fue como una imprudencia, imprudencia. Lo que pasa es que cuando venía en la moto él se quedó parado, estático ahí cuando vio la moto y entonces ahí fue donde le dio... A él lo conoció muy bien. O sea, el muchacho, él es el de la moto. Se cruzó sorpresivamente el rojo. No se cruzó, se quedó en mera pasada. Mira, él se hace que se cruza y se queda parado. Se quedó estacionado ahí, sí. No miedo, sino que es como... Él no es consciente. Ah, como sonámbulo. Como sonámbulo. La víctima fue trasladada al hospital Antonio Lenín Fonseca por el benemérito cuerpo de bomberos después de recibir la primera atención prehospitalaria por técnicos de emergencias médicas. El hecho sucedió. Frente a la estación 2 de la Policía Nacional, la víctima es originario de Residencial Lindavista con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.